el subir la plana de inspectores, que era algo que yo sinceramente necesito, porque bueno, son muy pocos para todas las áreas y para el gran comercio que se tiene en la ciudad. Pues mira, estamos ahorita, la idea es que sean pronto, que se llegue hasta 30 inspectores. Ahorita ya estamos empezando a incorporar, yo creo que esta misma semana había 7. Entonces, definitivamente con 7 inspectores es imposible poder tener el control como se quiere y ese orden y regulación como lo necesitamos hacer. ¿Se van a quedar los 7 inspectores? Los 7 inspectores que están ahorita, parece ser que sí, yo estoy platicando con ellos. Mi idea es, yo no tengo el gusto de conocerlos, apenas los estoy conociendo. Aquí yo no vengo a quitar a nadie, al contrario, como les comentaba yo a los inspectores el día de ayer, es el que podamos y me demuestren en estos días que van a estar conmigo, pues que valen la pena que se queden con nosotros y que van a desarrollar bien su trabajo. Para mí hoy todos valen la pena y a partir de ahí, de ellos depende que en 8 días yo tenga la misma manera de pensar.